Música Música Acá está tú, acá está en mi ración, yo no puedo confederlo porque no sé si quiera hacer si puedo. Todo lo que diga esta noche, olvíralo, no caeré contigo, no es todo el fin, las noches no caerán, no es todo el fin, las noches no caerán, aguá de sus alma, no es todo el fin, las noches no caerán, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!